¡Suscríbete al canal! Y así que, gracias por ello, ¿vale? Sé que el anterior dije que, oye, que tampoco me hagáis spoiler, pero bueno, no los estáis haciendo, simplemente mencionaba con respecto a lo de pulsar el botón o activar no sé qué, que seguro que iba a perder la partida y tal. Yo no creo que sea del todo así, pero bueno, no lo sé, no lo he visto, no sé a qué os referís, vosotros habéis jugado, yo no. Simplemente quería decir que las cosas, o las misiones, o los NPCs, que sean decisiones muy cruciales, no me digáis, no, ten cuidado con lo que le dices, ten cuidado con lo que... No, no, ¿sabes? Dejadme que yo lo experimente, en serio, simplemente es eso, es solo eso, chicos. Nada más, todo lo demás, yo agradezco mucho los consejos, agradezco mucho que me pongáis sobreaviso de algunas cosas, por ejemplo, algún enemigo o algo así, pero lo que son decisiones o lo que altere el juego, por ejemplo, lo de lobo, ¿no? Lo de haber matado a la hermana de la señora Pollo y tal, que ninguno me lo había dicho, simplemente lo hice yo, y dije, hostia, qué coño acabo de hacer, ¿sabes? Pero me entendéis, ¿no? Lo que quiero decir, que algunas cosas, pues prefiero averiguarlas, aunque suponga tener que reiniciar la serie y la voy a reiniciar. Este juego me gusta muchísimo, si tengo que volver a reiniciarlo, reinicio, no pasa nada. Otra cosa, he visto un comentario que decía que ya no le gusta la serie porque voy a lo loco, sin pensar, como si esto fuese, yo qué sé, tío, Mario Bros. No lo acabo de entender del todo, es un juego de decisiones, como le estaba explicando. Le he contestado el comentario. Es un juego de decisiones, chicos, o sea, yo, por ejemplo, yo ahora mismo puedo matar al comerciante y seguramente esto desemboque ciertas cosas. Este juego se trata de eso, porque seguramente para poder ver todas las posibilidades que ofrece el juego tienes que rejuártelo tres, cuatro veces, matando un NPC, no matándolo, completando su quest, no completándola, ¿entendéis? Para sacar diferentes finales, es como más o menos como Undertale. Undertale tiene el lado genocida, el lado pacifista, y luego creo que había un lado neutro o algo así. O sea, yo maté a la hermana de la señora Pollo, por ejemplo, que ahí fue donde se empezó a joder todo, porque se me jodió la quest con la señora Pollo, se me jodió la quest con el violinista y se me jodió la amistad, o amistad entre comillas, con Lobo, ¿vale? O sea, es algo que tiene que ocurrir. Es algo que seguramente tengo que hacer para algún tipo de final o algún tipo de logro, ¿vale? Yo lo he hecho así, no porque quiero rushearme el juego, porque quiero ser un genocida, sino porque yo maté a la hermana de la señora Pollo porque era un bicho asqueroso, dije, ¿qué es esto? Lo mato. Pero claro, no pensé en que matar a la hermana esa iba a desembocar en esa reacción de la señora Pollo. Y al haber jodido la quest de la señora Pollo y del violinista, dije, pues les mato, que igual me sueltan algo, ¿sabes? Ya no puedo interactuar con ellos ni nada, pues les mato a ver si me dropean algo. Y claro, lo que me jodió con Lobo fue que utilicé la llave antes de dársela. Yo no sabía que tenía que dársela antes de usarla. Y dije, bueno, la uso y luego se la doy, ¿sabes? Pero no. Pero en fin, chicos, ¿qué es eso? Que es un juego de decisiones, no pasa nada. Si tenemos que reiniciar la partida después de pasarnos esta, para poder ver otras decisiones, otros finales, lo hacemos. Que este juego me gusta un montón. Y yo simplemente quiero que disfrutéis la serie como yo. Pero si queréis vosotros tomar otras decisiones, jugadlo. Adelante, jugadlo y me decís. Bueno, yo hice esto y ocurrió esto, ¿vale? Pero vamos, que no me estoy rusheando el juego ni mucho menos. No conozco el juego, es la primera vez que lo juego. ¿Cómo me lo voy a rushear, ¿sabes? En fin, que ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer con el comerciante, ¿no? Le compramos todo, no sé cuánto, pim, pam. Armadura, linterna. Vale, que explorar, ¿vale? Le he comprado la munición también, ¿verdad? Sí. Tengo todo cerrado, tío. Por cierto, sí. Seguramente cuando ponga trampas de osos o de cadenas, me olvide dónde las he puesto. Sí. O sea, asumidlo, ¿vale? Os lo llevo diciendo toda la serie. Que no pongo trampas de osos porque me olvido dónde las pongo y me las voy a comer. Debería reparar la pala, ¿no? Yo creo que debería reparar la pala, tío. Ir con la pala tocadísima. Igual no es la mejor idea. Aunque me consume chatarra, yo creo que va a ser worth repararla, reparar. Vale. Entonces, ¿qué haremos hoy? Vamos a terminar de explorar todos los alrededores. Voy a explorar la iglesia. Aunque creo que la trampilla tenía una contraseña, ¿no? Me suena que la trampilla de la iglesia tenía una contraseña. Y volveremos a casa pronto. En plan a las 5 de la tarde para poner más trampitas. Y sobre todo trampas de cadenas, ¿vale? Que son diferentes a las trampas de osos. Vale, estamos aquí. Voy muy recto hacia arriba, por si hay algo arriba. Voy a ver que explota. ¿Qué ha pasado? ¿Me comí una trampa? ¿Me comí una trampa de oso? Tiene toda la pinta, ¿no? Estamos aquí. Bueno, ya os digo, las piedras brillantes me dan bastante igual ya, ¿eh? Tengo demasiada reputación con el comerciante. Ya no me hacen falta. Joder, qué cantidad de cadáveres explosivos, tío. ¿What? Señal oxidada. Área cerrada. Camino. ¿Camino a dónde? Estarro vacío. Un frasco vacío contiene un producto similar al chocolate. Incluso aunque quedara algo en su interior, su fecha de caducidad máxima expiró en 1979. A ver si hay algo por aquí. Eh, un conejito. No hay nada aquí, ¿no? No hay nada aquí, no hay nada aquí. Vale, vamos por aquí. Es que quiero, quiero, digamos, abrir todas las zonas del mapa, ¿sabes? Y para eso hay que explorar cada rincón. Tío, no me gusta la lluvia porque suena muy alto. Y apenas escucho el entorno. Bueno, y apenas escucho el juego también. Vale, por aquí no hay nada. Más cadáveres explosivos. Tío, yo juraría que la piedra... Permitirá romper cadáveres de estos. Ah, vale. Sí que deja así. Pero hay que hacerlo bien, ¿no? ¿No tengo ganzúas? Voy sin ganzúas. ¿Dónde estoy? Bueno, da igual. Ah, qué mala preparación por mi parte de no coger ganzúas. Vale, un chomper. Estoy en la iglesia, ¿no? Sí. Joder. Vale. Tren descarrilado. Son setas, ¿no? Vale, se puede entrar por ahí, ¿eh? Dios, qué ruido la puta lluvia. Vale, creo que voy a ir a casa. Tren descarrilado. Dios, cuántas setas grandes. Creo que voy a ir primero a casa, chicos. A liberar espacio. Y buscar ganzúas, ¿eh? Posiblemente me hagan falta ganzúas. Bueno, puedo explorar esto un poco. Y bueno, por otro lado, soy el primero el que le jode haber hecho mal las cosas con los NPCs. De verdad. Pero bueno, supongo que se debe a la inexperiencia del videojuego. Se puede entrar aquí. ¿Cómo entro yo? ¿Cómo consigo los códigos de las diferentes zonas? Vale, voy a ir a casa, chicos. Voy a ir a casa. ¿Y esto qué es? Ah, un árbol. Esta es la iglesia, ¿no? Sí. Pero vamos, que yo el juego lo quiero rejugar. O sea, yo creo que le haremos otra partida. Y rejugar todo, tío. Y tomar las decisiones contrarias que tomé. Desde el principio. Mira, la piedra brillante. Que no me hace falta realmente la piedra brillante, pero bueno. Mira, esto me vendría bien. Vale. Una cáscara me vendría muy bien. Vale. ¿Me he matado dos de un tiro? Me he matado dos de un tiro. Vale, llámame a MacGyver. Las cáscaras me vienen súper bien para la armadura. Voy con la linterna, por si acaso. Vale, estamos en casa. Lo que me va a costar a trincherarme en este refugio. Bueno, lo que me va a costar no, lo que cuesta trincherarse en este refugio, tío. Vale. Cinco mil. De diez mil. Y aquí vamos a guardar la gasolina. La piedra brillante. Los tablones y los clavos. De esto tengo una barbaridad, ¿eh? Esto y las bengalas me las quedo. Las bengalas me las voy a quedar. Para las noches, ¿eh? Las noches en las que me apagan las linternas, las lámparas y demás. Son esenciales. ¡Ay, las ganzúas, chico! ¡Herrier! Voy a pillar un par de ganzúas, ¿vale? Vaya vuelta tengo que dar, tío. Por no mover muebles. Tengo alambres, ¿no? Sí. Uno. Me llevo dos ganzúas. Y todavía estamos en el capítulo uno. Qué barbaridad, ¿eh? O sea, ¿sois conscientes de que todavía estamos en el capítulo uno? Vale, ahora quiero ir para acá. Debajo de la iglesia, ¿vale? Y conectamos con la primera zona. Aún estamos en el capítulo uno. Yo es que lo pienso y alucino. Digo, hostia, es que todavía no estamos en el uno. ¿Cómo será el dos? O sea, me paro a pensar y digo, ¿cómo será el capítulo dos? Guapile cáscara. Una ganzúa para eso. Piedra brillante, acabo de verla. Por ahí algo, ¿eh? Algo o alguien. Ah, un chomper. Ah, bueno, un chomper como que, ¿sabes? Chomper y perros. Vamos a la luz. Vale. Uno por uno, ¿eh? Tontito. Y ahora al chomper le va a meter un escopetazo en todo el pechito, ¿sabes? En todo el pechito. Esto es la iglesia, ¿no? Sí. Podemos continuar. Vale. Aquí hay un perro, ¿no? Quiero matarlo, ¿eh? Ven, 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 ven. Bécil. Los cuervos se pueden matar, ¿eh? Este no explota, ¿no? No. No es de los que explotan, ¿no? Las cerillas me dan igual. Vale, ¿dónde estamos? Deberíamos estar ya conectando... ...con la otra zona, ¿eh? Que hay un montón de setas. Porque no tengo espacio para cogerlas. A ver. ¿Qué puedo dejar? Los troncos. Ese explota. Bueno, la casa quemada. ¿Qué es esto? Joder, qué ruido, ¿no? ¡Ah! Grande, Heria, el coño. Let's go. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Por qué no...? ¿What? ¿Por qué las cosas desaparecen de mi vista? ¿Por qué? ¿What? ¿Las cosas desaparecen de mi vista? Llave de la casa quemada. Centella. Una revista quincenal para jóvenes. Este número es de 1975. ¿What? ¿Lo veis? Cuando no lo veis, es una casa normal. Cuando lo iluminas, ves como la realidad. Qué extraño, tío. ¿Y la gente que estaba aquí? Aquí no va a estar Lobo, ¿no? No, Lobo ya no está aquí. El alambre. Quiero ese alambre, ¿eh? Vale, hagamos una cosa y es... Recargamos esto. Vale. Perro muerto. Lobo ya no está aquí. Pues voy al refugio a pasar la noche. La pasamos en el primer refugio, a gusto, tío. ¿Qué es ese perro ahí? Por aquí, ¿sabes? Por aquí, ¿sabes? La diferencia entre este refugio y el del último bosque. Descomunal la diferencia, tío. ¿Y esta mochila? Ah, esto ya lo inspeccioné, ¿no? Si saco, no sé cuánto. Esto no puedo desmontarlo. Esto ya lo inspeccioné todo. ¿Este es el refugio? No, coño. Vale, entonces el lobo tampoco va a estar en el otro refugio, ¿eh? En el del bosque silencioso. Conejito. Impresionado. ¿Y mi hogar? Mi hogar, ¿sabes? Vale, pues pasemos aquí la noche. Y además, con un poquito de suerte, llevan a la puerta y nos dan lo de la boda, ¿eh? Enciende el horno, anda. Voy a echar esto, que no me va a dar nada. Pero bueno, para que no se pudra. Puesto a pudrirse, pues me lo como, ¿sabes? Y aquí no tengo nada. Bueno, tengo trampas de cadena. Una sobre otra. ¿Funciona si pones una sobre otra? ¿O no merece la pena poner una sobre otra? Igual no merece la pena, ¿eh? Vuelta al primer refugio, tío. ¡Qué cosas, eh! Chicos, sí, porque aquí hay un violín. Casa espeluznante. ¿Aquí había algún NPC? ¿Por qué la hora no avanza ahora? En el mapa no avanza la hora, ¿no? Porque hay un violín aquí. Pues a esperar, ¿no? Hostia, ¿hay gasolina? O sea, ¿hay gasolina en el coso este? Pues si no hay gasolina, estoy... Ahora mismo... Estoy muerto, ¿eh? ¿Cómo no hay gasolina? ¿Dónde está el generador? Hostias. Hostias. No hay gasolina. Bueno, ¿tengo bengalas? Tengo las bengalas. Hostias, que no hay gasolina, tío. ¿Puedo sobrevivir sin los generadores? Pon el taburete ahí en medio, anda. Hostia, qué liada, chavales. Qué liada. No hay gasolina, ¿eh? Pero ni siquiera aquí, ¿no? No puedo irme ya al otro... O sea, ni de coña. Bueno, a ver, sin la luz... Mientras no vengan los espectros... Estoy bien, ¿no? Creo. Qué liada, tío. Qué liada. Bueno, es el primer refugio. Aquí no es muy complicado sobrevivir. Lo hemos liado muchísimo. ¿Por qué avanza tan lento el...? Ahora, ahora empiezo a avanzar normal. Mueve la noche. No sé cuánto dure la... Cuánto dura la bengala. No sé cuánto dura la bengala. No sé cuánto dura la bengala. Vale, lleva dos horas la bengala, ¿eh? Ahí va. ¿Y esa luz? ¿Qué es esa luz? ¿Es una bengala? Sí, ¿no? ¿Qué pasa, crack? Eso creo que es una bengala, ¿eh? Ah, solté dos bengalas. Ah, solté dos bengalas sin querer, ¿no? Por favor, llamad a la puerta, por favor. Dadme el evento de la puerta. Escucha, pero... Yo puedo estar aquí fuera. Mientras esté cerca de casa. Bueno, pero si estoy fuera no llaman a la puerta, ¿no? Llamada a la puerta. Me gustaría ir a la boda, tío. Vaya lío con la luz, tío. No tenía antorchas. Antorchas no, gasolina. Nada, no me van a llamar. ¡Epa! Precioso. Ya no me ha dado tanto miedo la noche, ¿eh? Al principio del juego, tío, cuando empecé a jugar me daba un miedo espeluznante. Pero sin embargo sigue dándome respeto, ¿eh? La atmósfera del juego es tan increíble. O sea, lo que te hace sentir la noche es tan increíble. Bueno, el entorno en general, no solo la noche. Es tan brutal. La palabra es esa, brutal, ¿sabes? Porque incluso en este primer bosque, que es mucho más sencilla la noche, te asfixia, ¿sabes? Te agobia. Y conseguir eso simplemente con un entorno... O sea, con luces y sombras. Y sobre todo con el sonido, tío. Con los sonidos que tiene este juego. Es tan increíble conseguir eso. Pasando la noche aquí a la intemperia, ¿sabes? Te he hecho un pro. ¿Qué pasa, crack? Máquina fiera, mastodonte. Esto es para mí. Esto es para ti. Y ya está. ¿Cómo que haces? Voy a comprarle esto también. Un bidón de gasolina. Y ya, ¿no? Esto. Y ya está. Me compraría esto, pero como estoy lejos... Vale, esto todo lo vamos a guardar. Y el bidón de gasolina lo voy a utilizar ahora. Por si tengo que volver a pasar aquí la noche. ¿Sabes? Si tengo que volver a pasar aquí la noche, pues... Al menos tengo esto recargado. Aunque no sé si eso es posible. O simplemente se... Se vacía si te vas. O puede que el ciclista, cuando cambias de refugio... Te coge la gasolina de aquí y te la trae. Vale. Vámonos. Hay que volver hacia arriba y explorar esto, ¿vale? ¿Cuál es nuestro objetivo ahora? ¿Cuál es nuestro objetivo del juego? Voy a explorar lo que queda de bosque. Y ya vemos que... Que nos falta, ¿vale? No quiero ir al último bosque. Es muy feo. Me gustaba este. Yo aquí era feliz. Yo aquí era feliz. Me siento un poco solo sin lobo, ¿eh? Por ahí quieras o no, lobo... No es que te hiciera compañía, pero... Era alguien que estaba de tu lado, ¿sabes? Esta zona... Hay como unas esporas. Estas esporas te hacen como alucinar. ¿Puede ser? No sé, tío. Porque todo cambia, ¿eh? En torno a esas esporas todo cambia. Todo es diferente. No voy a coger más de eso, tío. Tengo tanto ya. Me dejé una caja, ya lo sé. Pero la verdad es que me da bastante igual, tío. Tengo tanto de todo ya. Vías de tren, ¿no? Son vías de tren. ¿Y este sitio que no lo apunta en el mapa? ¿Por qué no apunta este lugar en el mapa? ¿O si lo apunta ahí no me he enterado? Uy, que se ha encontrado interrogante. Bosques antiguos. ¿Pero estaba ya en los bosques antiguos? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, eh? esta zona es como muy desolada ¿no? pero no hay nada granelón, ruinas ahora hay perros he visto setas también calavera de animal caja por ahí no puede pasar ¿está todo lleno de perros o qué? ¿vieron a por mí? no puedo pasar por ahí ah, por aquí no uh, bengalitas ¿qué le pasa? ¿ese perro qué le pasa? ¿tapó 8 o no? ¿no? hostia, que cantidad de perros coño loco pesaos, tío está buggeado ese aprovecha el bug, ¿sabes? vale, espérate había setas por aquí granelón, ruinas granelón, ruinas no sé no sé me da mucho asco ese perro prefiero acabar con su sufrimiento ¿sabes? tragan su baki ¿qué es eso? ah, un perro gigante un perro de los tochos ¿no? hostia, se te ha petado no, perro de los tochos aquí me falta uno, ¿no? aquí maté a dos aquí me falta un perro ¿ha desaparecido? hostia, se te ha petado ¿sabes? hostia, se te ha petado hostia, se te ha petado No rompas la puerta Yo te abro, bobo Ven aquí Especial Ven, ven, ven Mierda ¿Aquí qué hay? Pero estos humanos parecen disecados ¡Ay, coño! Que había un perro ahí Hay un camino para atrás también Dios Estoy hinchando a setas, ¿eh? Vale, que atrás ni nada más Hay algo o alguien en el cadáver Disecados Horno ¿Hay algo o alguien aquí? ¡Diablo del escondite del lobo! Trofeo Un trofeo Un trofeo con una cabeza humana ¿Esto es el escondite del lobo? ¿Estoy en casa de lobo? Hostia ¿Estoy en casa de lobo? Coño, setas No hay espacio No hay espacio Le acabo de robar al lobo Le acabo de robar al lobo Le he liado Vaya huevos gordos Vaya huevos gordos Los míos, tú Vaya huevos gordos Acabo de robarle al puto lobo ¿Escucho setas? No Gente Le acabamos de robar todo al lobo Conejito Me da igual Por culo Yo a ese tío quiero matarlo ahora, ¿eh? Yo al lobo quiero matarlo ahora Fíjate lo que te digo ¿Ey? Casa del cazador Casa del cazador ¡Ey! Aquí sabía yo que Sabía yo que quedaba algo por marcar aquí Vale, escucho Escucho pasos Vale, lo he visto ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso, chicos? ¿A ese gigante? ¡Ay, mierda! Chucho de los huevos Estoy escuchando Estoy escuchando una cosa muy grande Gruñir Balloon chomper Creo que había otro para abajo, ¿eh? Vale, estamos en la iglesia, ¿no? Vamos a casa, tío Liberamos espacio Y pasamos la noche Y ya mañana Mañana exploramos la casa del cazador, ¿vale? Estoy sin... Sin armadura Tengo que craftearme una Lo bueno es que ya por aquí Creo que limpié todos los enemigos Así que Porque hemos limpiado todos los enemigos Ya, así que Muy bien Cuando me haga falta cáscara Vengo aquí y mato un par de bichos Uf, hogar, dulce hogar A ver qué nos depara esta noche Joder A ver qué nos depara esta noche El horno está encendido Esto es para las setas Bengalas Clavos A ver, la subita Así Chatarra, clavos Todo esto lo guardamos Espérate, ¿las baterías? Ah, vale Tengo un montón de baterías todavía A ver, mis panas ¿Qué hacemos? Todo esto evidentemente Lo vamos a guardar Un par de vendas Vendas con alcohol Una vendita La botella la vamos a utilizar Otra venda con alcohol ¿Y la botella? Ah, la tengo aquí Vale ¿Dónde ponemos Los cristales rotos? Aquí, ¿no? Por ejemplo Una armadura, una armadura, una armadura, una armadura Una armadura Gasta un montón de trapos He gastado un montón de trapos Y ya está, ¿no? El generador no se ha vaciado El generador estaba a tope de gasolina Efectivamente De hecho lo voy a encender Así Porque quiero ver Y vamos a poner trampillas A ver cómo las pongo, tío Que no me las coma yo mismo He sido bastante imbécil O que pondré una ahí Otra aquí, ¿no? Vale, esto hay que repararlo también Y la tercera La voy a poner Pues Por ahí no me va a venir, ¿no? Y por aquí pueden entrar de alguna manera Voy a poner una aquí Por ejemplo Esto lo vamos a reparar Ah, no Sí, está reparado ya Ok Y en principio estamos bien ya, ¿no? Está trincherado Hay cristales rotos Ahí tenemos una trampa Copeta, linterna, armadura Venga, las normales Tires a cócteles molotov Así, ¿no? Vale, pues así Yo creo que estamos bien Falta luz aquí dentro, tío Solo pueden entrarme por aquí Rompiendo este armario O por aquí abajo De hecho esto lo voy a trincherar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué coño es esto, tío? No me digas Es como un viento, ¿no? Mira el armario para donde va Qué guapo, este evento está guapísimo, ¿eh? ¿Qué coño ha sido eso? Ah, la Banshee de los huevos, ¿no? Espérate ¡Coño! ¡Hija de puta! No sueltan nada ¿Se ha abierto eso allí? Ah, que se ha abierto eso Qué guapo el evento ese, ¿no? Del viento Ha estado guapísimo ¿Qué era eso? Es un chomper ¿Dónde está? ¿Es aquí? ¿Es aquí? Es un chomper, creo, ¿eh? Bueno, aquí estoy preparado con la escopetita ¡Hijo de puta! Gracias Bueno, me queréis romper toda la casa, hijos de puta Otro puto chomper, ¿eh? ¡Uf! Dos chompers, tío Estamos bien Buah, me ha flipado el evento ese del viento, ¿eh? Fíjate cómo se ha movido este armario y todo, ¿eh? Se ha encajado aquí Me ha movido hasta eso, tío Qué guapo Qué pasa, amigo Pues te compro esto, evidentemente Te compro esto Te compro esto Y toda la chatarra también Y no hace falta nada más ¿No? Ya estaría Ah, tú te has pisado ya Y esto también Hay que colocarlo otra vez Pero esta no está pisada, ¿no? Esa no está pisada Pero se ha movido, creo, ¿eh? Yo creo que se ha movido Vamos a cocinar esto Otra ganzuita Y de gasolina estamos bien, ¿no? No debería llevar tanta munición encima Yo creo No debería llevar tantos de estos encima Yo creo que con llevar dos es suficiente Y así ahorro un poco de espacio, ¿sabes? Así Así guardo un poquito de espacio, tío Tenemos casi una dos y más Pues nada Habrá que reparar todo esto ya para el próximo episodio, chicos Guapísimo, ¿eh? Ahora, en el episodio de hoy De hoy En el próximo episodio Vamos aquí La casa del cazador En el granero conseguimos La llave de De lobo, tío Y ahora pues La casa del cazador, chicos Nos vemos Espero que os haya gustado Chaito Chaito